El viernes 14 de febrero es el día de San Valentín. Flores, regalos, comidas o cenas... Calamocha ofrece distintas propuestas en sus comercios y restaurantes para todos los que quieran celebrar este Día de los Enamorados. Un día en el que también se conmemoran los 50 años que llevan casadas muchas parejas de la comarca del Giloca, que son usuarias del hogar de la tercera edad de Calamocha. Nada menos que nueve matrimonios recibirán el homenaje este año. En la encuesta de nuestra página web www.migilocatv.es, esta semana hemos preguntado si celebran de alguna forma especial el Día de San Valentín. La mayoría de los votos ha ido para la opción No celebro esta fecha, no creo que el amor sea algo que haya que celebrar un único día en concreto. Un porcentaje menor se ha decantado por la respuesta, celebro San Solterín, que es el día de antes, el 13 de febrero. En cambio, la opción Sí, siempre aprovecho para celebrar el amor en esta fecha con mi pareja, no ha contado con ningún voto. El lunes arrancó en Calamocha el foro sobre despoblación que impulsan la cadena SER y la Comisión Europea. Sobre este tema preguntaremos en los próximos días.